¿Se interesa de ser verde? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gogra! ¡Hasilpúr! ¡Hasen abdal! ¡Savon! 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 ¡Feselabad! ¡Multán! ¡Pishavar! ¡Caman! ¡Pishavar! ¡Feselabad! ¡Feselabad! ¡Achchachakual! ¡Savon! 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 ¡Faron! ¡Farón! ¡Karachí! ¡Dir! ¡Mansera! ¡Lahor! ¡Farón! 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 ¡Far Gracias. 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 Baito muy bien en el caso de estudiar en el caso de estudiar se entenderá que el trabajo que no es no es que además me he comentado que cuando me con los estudiantes hay que que es muy fácil pero también me he comentado que es fácil es fácil pero hay algunas cosas también hay algunas dificultades que hay que hay que además una cosa es que la 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 En este caso, 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 que, en este caso, este caso, en este caso, en este caso, en este caso, en este caso, de cada caso, en este caso, tenemos un caso, donde, aquí, este caso, un caso, en este caso, en este caso, en este caso, para ver el caso, se puede empezar a hacer, se puede hacer, si, se puede hacer, en este caso, en el caso de que me ha dicho que ya que ya esta manera de hacer un producto en website lo que promote y se hace previene y generator en el caso de 10 productos se 40 laqs se preocupen y se 40 laqs y ¿Qué es lo que hace? Yo, 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 yo. , 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 ,, ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que se sabe? 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 ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, si aún así Y oye la cosa que te acuerres Se présenta la información Si si tienes un versante Encuentemente así como un versante Así es que ¿Cesco cemrat? ¿Esta esco? 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 ¿Esta que ahorita? ¿Esta esco? y el 2000% de margen nos llevan en 2000% de margen. Entonces, 2000% de margen nos hemos pasado en 1250% de margen. Pero, si te lo que uno de más nos ha dicho, se hay hidden carceras de margen, hay que nos ha dicho en ascenso que hayas carceras, que nos ha dicho en la margen nos han dado, pero son los que nos han dado. Entonces, este 750% de margen, esto que yo me 800% de margen, esto que yo me 900% de margen, esto que yo me llevo en 900% de margen, un producto en un producto. Ahora, 11,000 rupiahs buchan y 11,000 rupiahs con 310 orders delivered entonces es aproximadamente 4,000,000 rupiahs entonces Ismael ¿Qué es lo que me ha dado? Ya, ahora ya tenemos por una business ya 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. y y ¿Qué es lo creativo? No hay que no hay que hacerse trabajo. Pero si no hay que hacerse trabajo, solo hay que hacerse un paso. Es que hay que empezar. Estar a ti mismo. Me ha visto una pregunta. Me ha visto un comentario. Luego, directamente, vamos a la la clase. En el sitio que tenemos. Aquí, un amigo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. . Gracias. . 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 اپنے سیلف کو بھی امپروف کرنا ہے. اور آپ نے پراپر کام کرنا ہے. ٹھیکے. اب ہمارے پاس کسٹومر آ گیا. ایک ہمارے پاس کسٹومر کی جانب سے مسئلہ ہوگا. دوسرا ہمارے پاس سٹاک پوائنٹ آف یو سے مسئلہ آئے گا. تیسرا ہمارے پاس جو مسئلہ آئے گا. وہ ہمارے پاس کوریئر کا مسئلہ آئے گا. اور آخری مسئلہ ہمارے پاس سپلائر کا آتا ہے. ہمیں سپلائر نہیں ملتے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ فور ایک ڈازیمپل ایک کنٹینر آ گیا چائنہ سے. اس میں ایک ہی پرالڈکٹ ہے. اس میں فور ایڈازیمپل یہ پین ہے اس کنٹینر میں. ٹھیک ہے؟ اب یہ پین أیک بندے کے پاس تو نہیں جائے گا یہ جائے گا جو ہے وہ ملٹپل وین�ڈر کے پاس جائے گا ہول سیرس کے پاس جائے گا کہ سپلائر کے پاس جائے گا ya no, 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 y 10 20 pieces Utsa rara Tengo que Commento ¿Como agency account? ¿Qué más importante es? ¿Sobes grandes fraude Tic toque agency account? ¿Logos agency account? ¿Los leyes? ¿Los no les da? 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 con otra persona en mi propio ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Está bien? y y y Gracias por ver. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias. 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 600 700 800 1000 200 200 500 800 Ad cost 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 en control puedes tener la profit de вос auntie este primer punto si manda 15,00 por ciento ¿tú de abuela a tu rezonable ahora ahora si me voy a dar un producto aquí tengo un producto for example esto me voy a 200 de cando ¿qué es de cando con 15,00 un etc te voy a 1700 por ciento entonces yo 700 era yo yo Cuando si no te lo haría, si tu clientes no te lo haría, ¿qué es lo que te lo haría? Entonces, si te entiendo a esto, si te lo haría 15 mil euros, ¿qué es muy difícil? No, no, si te lo haría. Deja, el otro producto, ¿qué es lo que te ha estudiado? Si te lo haría, ¿qué es lo que te ha estudiado? Si te entiendo a 500 euros, ¿qué es lo que te ha? ahora lo que lo que sea es un granito ahora lo que sea es simple es simple esa es simple si usted puede trabajar si se hace que 1500 se níche no hay nada porque 1500 se níche se níche se 13,30,30 1400 si se se pero 1200 1200 si 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 difícil es white level muy difícil ¿Apico de finalmente que no es nada ¿Apico de pronto 4-5 4-5 5-5 4-5 5-5 6-5 6-5 7-5 7-5 9-5 8-5 9-5 9-5 10-5 8-5 9-5 10-5 o que hay que trabaja con una falta de valor o que cuatro problemas de falta de solución que hay problemas de solucionados estoy pensando que hay problemas de solucionados y que hay que trabajo fácilmente hay que tener que tener ese producto ya que tenemos muchos productos ¿Wei de la red.a Facebook, Facebook Marketplace o si teniendo 1000 productos se interraje de que si nos delle cosas de eso ya es un producto ya de una decisión que el producto lo thermal no hay ahora lo cual tan importante es que lo que uno lo que uno no hay local se morad que ase opeas que los hoguerros que los hoguerros que los hoguerros ¿Qué es el producto? Y se confuso que yo producto me de que me ha hecho. Eso es lo que yo he producto. Ahora, recuerda que se escucha, esto es un producto que yo creo que yo soy online a ver. Y se confuso que yo me voy a grocery. Yo me voy a hardware. Yo me voy a pen aquí. Yo me voy a sanitaria. Yo me voy a que yo que yo soy. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? los dos mails se si se ha una pero si 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 ya 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 en el delivery charges debo darme tres o cuatro días debo hacerle me dejar trust que se va a haber. Me dejará que me dejará que lo que se ha hecho. Entonces, me dejaré no darme a la la. Ahora, la otra cosa que es relevante es. Es que si te hiciera una extra box de 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 una extra box. Me dejaré. Ahora, si te daré. esto es un cuerpo a lo que juntas esto lo voy a este esto es un trabajo aquí aquí tengo que compartir con mucha trabajo y se ve un cuerpo y Cuando se pueden sacar un hincho para hacer un hincha un limpio. Laviembre te está usando en un hết. Y ahora te a nadie. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¿Puedo decir? Just for a minute imagine Que a peor que Práblan solving bischen Locally available bischen Pero Si te ves ¿Qué te parece ¿Qué es ¿Qué es ¿Tútene ¿Vámonos ¿Vámonos ¿Teútene ¿Vámonos 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 recomenda no es que eso nos deja, este 3.000 y 4.000 cosas que nosotros tienen hierinamente que que no se que no se no se ahora hay en parte tenemos discusses que tenemos que hay dos cosas que se ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que es lo que es? es el video wow, esto es que el producto cuando te ves, te ha impresionado y cuando te ha impresionado, solo te ha impresionado, si, 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 ahora, por ejemplo, es muy bonito, muy elegante, solo se ve como, wow, es que el producto, si, 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 So beautiful, so elegant, just looking like a wow. This is your product. You have seen such a product that you see with your customer's mouth, just looking like a wow. Okay. Exactly. اس کو ہم بولتے ہیں impulsive buying. Impulsive buying کیا ہے? Impulsive buying. اب واو فیکٹر میں پتہ ہے آپ کو ایک پلس پوئنٹ ملے گا. ایک پلس پوئنٹ جو ملے گا وہ بنے گا impulsive buying کا. اب impulsive buying کیا ہے? impulsive buying یہ ہے کہ آپ کو کسی product کی ضرورت نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یا آپ کو idea ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ product لینی ہے یا مجھے چاہیے یا مجھے ضرورت ہے. ¿Qué es lo que habéis visto? que en sube conciencia que no hay que este producto de esta pero que no hay ahora que se ha llegado entonces ya me ha llegué ahora me ha llegué ahora mi trabajo fácil esto es que me voy a dar un ejemplo esto es que ¿cuántas personas tienen que tres náfrenos congí que hay un dunder type selfie stick type ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ya esto queda esto es lo que me ha ordenado es mi necesidad si 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 Este tiempo de este proceso con inkle en el cuerpo con higas que esté en laikkeza, pero desde que en el producto te haya hecho de hacer la fuerza, ahora tienes que todo lo que tenga que poner en el producto te hace además, porque si te necesita la fuerza, ya es lo que tiene que comer en la fuerza, entonces ya está con el problema que tenga en el cuerpo. del canal si se me lo tengo, entonces yo tengo que hacerle. Esto le, ya le, ya cuando llegue, ya que llegue, ya que llegue y y la, ya que se ha terminado. Mezayas. Ya, ¿qué es lo que me gusta? Mejor que... ...es que yo tengo que... ...prenque... ...practicle life examples ...es que te lo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 like. La' unexpected. There's been at last meeting. From the topic of this month. space. Diversites. We do not marshmallow. Asht�. ¿Cuál es el video? a y con y 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 A C Y A A se crea que pueden ser correctos que cada uno de los productos de cada uno de cada uno de. Se cada uno de 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 cada uno. ¿Qué es lo que quieren hacer en Facebook? ¿Apas que hay tiempo que quieren? en los lugares y e y 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 ¿Qué es lo que te ha hecho? No me ha dicho nada porque la vida me ha aprendido a la mejor manera. No me ha estado en el producto. ¿Pero mi agencia acount suspend? Sí, te quiero explicar en el tic-toc. El speed es muy largo, el tic-toc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Déjamos dónde lo que siempre hay que hacer. Yes, ¿Cuála de mi vida? ¿Das esclarece? ¿Cuántas cuáles? ¿Cuándo sé que os vamos a hablar con las personas? ¿Cómo se conció a la Islamabad? Podemos a行itar, inshá Allah. ¿Cuál es la clase? ¿Cuál es la clase? ¿Cuándo más tarde? ¿Cuándo más tarde? ¿Cuándo más tarde? ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 es lo que aquí a la otra vez con la otra vez, lo que a la otra vez lo que a la otra vez entonces lo que a la otra vez que nuestra grupo es y ya me apoco grupo de que esta yo y ya 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 Un saludo sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!